...unas leones... Aquí manda la mujer, ¿cierto Iván Álvarez? A ver, a ver Checho, ¿qué dice? Le dice a la leona, porque ya no lo aguanto Se pone a pechillona, cuando está que borrazo Se pone a pechillona, cuando está que borrazo Tanto te quiero, que sueño siempre contigo Tienes mi vida, y yo sin tu vida entera De la nostalgia, cuando tú pillas conmigo Sin tu mirada, hasta la llama si quiera Le dice a la leona, porque ya no lo aguanto Se pone a pechillona, porque anda que borrazo Tienes cosas más sabrosas que a los hombres nos gusten cuando estamos amanecidos Llegar a la casa y que no nos juega la mina Yo no puedo llegar a la casa y yo no estoy abrando y amanecido Pero a mí no se está con rabia, porque ella quiere pelear con peor Le dice a la leona, porque ya no lo aguanto Se pone a pechillona, cuando está que borrazo Tanto te quiero, arriba, arriba Primero, hor, hor... Quase la leona... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!